¡Ese árbol ha estado en Springfield desde que se fundó! ¡Devuélvanlo o tiro la verja y lo tomo! ¡Tire la verja y tómelo! ¡Es más idiota de lo que creí! ¡Estúpido como un zorro! ¡Estoy bien! Entiéndalo, Springfield. ¡Se acabó! ¡Ya perdieron! ¡Y con su permiso, tanto hablar me dio sed!